Hola a todos, aquí estamos en la tienda de Nintendo Aquí podemos ver que mucho, este... Están los DS, los Wii's y los juegos Vamos a ir al segundo piso a ver que tienen ahí Esta tienda es de dos pisos, está localizada en Manhattan, en New York Vamos a ver arriba que hay Hay esos muñecos de peluche y diferentes cosas Creo que ese es el juego que se dice en Animal Crossing, en el mural pintado Esta el mural del Mario Bros Ahora que laортia de Murcia ¡Gracias!